Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con Pokémon Escudo Nieves de la Corona Que si os acordáis lo dejamos justo antes de la captura del legendario característico, por decirlo de alguna manera, del DLC de las Nieves de la Corona Así que, vamos a ello Y vamos a depositar la zanahoria oscura, a ver Es un poco fea, eh, la zanahoria Yo veo eso y yo no me la como, eh, desde luego Se acecha el momento, niño humano Mas, como ya has derrotado a mi amado Corcel en una ocasión, no se acercará a quien considera una amenaza Hemos de escondernos y aguardar su regreso Pero tan tonto es Ahora habrá que capturarlo, supongo Y esas cintas que tiene Esas son las riendas, son las riendas, vale, vale Es que fuera bromas, es bonito el Pokémon, es bonito No tiene ojos, pero es bonito Ahora es tu oportunidad Oye, 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 a traición La ha pillado a traición, eh Esto parece un toro mecánico Qué guapo Ahora se transforma en un solo Pokémon, o qué Sí, 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 se ha transformado el Colirex ¿Pero es un solo Pokémon, o cómo es? No entiendo Ha estado guay la escena Me ha gustado Me gusta mucho más que el primer DLC Las cosas como son ¿Qué es esa cosa? ¿Has visto el pedazo de cabezón que tiene? ¿Y sobre qué está montado? Pero a ver, ¿no ha visto la estatua que tiene en la Villa de Lada? Al lado de su casa, literalmente a dos metros K, Rex, Kali, Rex, Kali, K Y encima habla Rex, Kali ¿Pero qué? Kali, Kali ¿Eh? No entiendo ni papa de lo que dice O sí Pero no me cambies de tema ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! Niño humano Gracias a tu inestimable ayuda Mi amado Corcel ha vuelto a mi lado Y he recobrado la fuerza por completo Creí que la fe había abandonado el corazón de mis súbditos Como mi Corcel hizo conmigo Me hallaba sumido en la más profunda soledad Entonces apareciste tú y cambiaste mi sino No es posible expresar mi eterna gratitud con meras palabras Te sugiero, pues, lo siguiente Si, tras recobrar mis fuerzas, logras atraparme Será una prueba más de tu valía Y te acompañaré gustoso en tu camino Ven a desafiarme cuando estés preparado Ah, antes, no obstante Debería conducir a este humano al lugar donde se guiaba Dejarlo al Interperi en estas condiciones sería cruel por mi parte Hombre, pues un poco sí Pero tanto poder tiene que lo va a llevar hasta allí Bueno, vamos a cazarlo, ¿no? Y ya dejamos por fin y quitado a la primera leyenda Venga, va Nosotros podemos Kali, Kali, Rex ¿Quieres sacar un Pokeball para intentar atrapar a Kali Rex? Ah, que es automático Espérate Rex, Kali, Kali Es Kali Rex Oh O sea, el nombre del Corcel Da igual que el nombre que tuviese Porque el Pokeball es Kali Rex Y ya está Kali, K Está enfadado, está enfadado Cosas como son 80, tío Nivel 80 Tiene nerviosismo Me da igual, exactamente Me gustaba mucho más La habilidad del Corcel Claro, ¿qué tipo será? Fantasma Bueno, lo puedo ver, espérate Fantasma Yo digo Fantasma psíquico Planta fantasma Planta fantasma puede ser Psíquico fantasma Sí, es lo primero que he dicho Psíquico fantasma Es como, entonces Es como el Como el Lunala Es como el Lunala Y entonces Si hubiese cogido el Corcel De hielo Sería psíquico hielo ¿Hay Pokémon psíquico hielo? Sí, el Jinx Y había otro Claro, me acuerdo Da igual Vamos a Vamos a intentar Paralizarlo Bueno, eso me molesta Un poco Pero bueno Paralízate, anda Paralízate No lo he conseguido Orbes Espectro ¿Esto qué es? Algo que tiene pinta Ser bastante fuerte Relincho negro Ataque especial De Calyrex ¿Qué tiene? ¿Doble habilidad o qué? ¿Qué ha subido? No me he enterado Ahora lo miro Si es psíquico fantasma Buah, el bola sombra De Orbitel Le debe de quitar muchísimo Voy a sacar a Orbitel Y voy a hacerle Bola sombra Esperemos que no me mate De un golpe Oh, es vario color A ver El ataque especial Es que me va a reventar Y es más rápido que yo Segurísimo Así que bola sombra A ver Giga drenado Vale, es tonto Eso está bien Eso está bien Mira lo que me ha quitado Y no es efectivo Me llega a hacer El ataque ese que ha hecho Antes de fantasma Y no lo cuento ¿A cuánto le quito esto? Poco Poco Para ser doblemente efectivo Poco le he quitado Vale, vale Es tonto el Calyrex Eso está bien Tendrás toda la fuerza del mundo Pero inteligencia No tienes mucha La verdad Pero bueno Dale crítico Dale crítico Dale crítico No hace crítico Ni nada Si lo hago otra vez Lo puedo debilitar Pero es que me interesa Capturarlo No debilitar Vale Giga drenado Es posible que lo deje Muy tocado Ah no Pero si me mata Tendría que haber aprovechado Para lanzarle a una Pokeball Voy a sacar a Pikachu ¿A veréis el sonido que hace? ¿Pikachu? Quiero paralizarle Como sea ¿Me mata? ¿Me mata? Peligro Peligro Tengo un problema Problemón ¡Pikamika! ¡Pikamika! Cabeza de hierro Solo tengo esto Orbes espectro Ya está Ya he perdido Pues nada Fue bonito Mientras duro Voy a cargar la partida Yo aquí no Yo paso Venga va Yo creo que puedo hacerlo Con estos Pokémon Voy a intentar otra vez Pikachu Es que encima Estos están recién capturados Estos Pokémon Así que Tiene dos habilidades Ah Es que sí que tenía Es que Los textos en Pokémon Pasan muy rápido Algunos No me da tiempo a leerlos Es Tiene dos habilidades Lo que le faltaba ya a un Pokémon Voy a tener que cambiar de equipo Bueno Aunque tenga detrás Ah no se ve aquí Bueno Da igual El caso He cambiado de equipo De Pokémon Y ahora tengo el equipo De captura Ahora sí Lo debo de poder capturar Fácilmente ahora Calirex Sí 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 Venga ya Vale He traído Al Dualudón Que usé En la campaña principal Que tiene Alarido Para bajarle El ataque especial Este que tiene Tan bestial Y me revienta De un golpe De verdad Nincada Voy a empezar A hacerle ataque a arena Para que fallen Los ataques Al menos Si sobrevive Un golpe Claro Pobre Nincada Si debe ser Super flojo Este Pokémon Es verdad Si falso tortazo No afecta Este fantasma Bueno Ya me las apañaré Ya estaba perdido Otra vez No había pensado En que Este tipo Fantasma Y no podía Hacerle No podía Hacerle Falso tortazo No me mata No me mata No me mata El Chino Dick Tiene mucha defensa Puede disminuir El ataque especial A ver si tengo suerte Y le baja El ataque especial No La primera no La segunda A ver No te despiertes No te despiertes Vale, vale, vale Voy a intentar capturarlo En el siguiente turno Uy Casi lo mato No creo que lo capture Pero bueno Voy a intentarlo A la primera A la primera Es que tenía que tener Un Pokémon que durmiese Eso ayuda bastante Oh, ya tengo A Calyrex Jinete espectral Cuentan Que salvó A las criaturas Del bosque Del impacto De un meteorito Gracias a su capacidad Para ver Todo acontecimiento Pasado y futuro Pues ya está Ya lo tenemos Niño humano No Likker Oh Ahora me llama Pues mi nombre Qué bonito Sí Será un honor Para mí Acompañarte En tus andanzas Hey Comandante Soy yo Peony Acabo de tener Un sueño rarísimo Estaba en un templo Extraño Y había un Pokémon Con un cabezón enorme Que hablaba Como si hubiera salido De una novela De caballerías Tú también estabas La verdad Que parecía muy real Me ha dejado bastante Preocupado Por eso te estoy llamando Todo bien Comandante No te ha hecho daño Ni estás en peligro Ni nada Sin problemas Por aquí Entendido Qué alivio Oye Bueno Al fin y al cabo Para el equipo De expedición De peón Y la seguridad Es lo primero En fin Ten cuidado También en el camino De vuelta La expedición No termina Hasta que uno Llega a casa Se puede ir volando Así que no pasa nada Has actualizado Leyenda 1 Con tu progreso Actual El rey de las cosechas Fue capaz de unirse De nuevo Con su amado corcel Gracias al poder De la rienda A su unión Y consiguió resolver El malentendido Con los humanos Como agradecimiento Por haberte ayudado A recuperar su poder Decidí acompañarme En mi aventura Debería de contársela Peoni Ah no No es una pregunta Debería de contársela Peoni Pues vamos a volar Directamente No No vamos a perder El tiempo en volver Me persigue un fantasma Me persigue un serinja Qué lento es El serinja Mira Es súper lento Y si pongo El ninja Tiene que ser Súper rápido Es uno de los pokéons Más rápidos Que existen Mira que rápido es Eso me pasa Por tonto Diría Que fuera del combate Es más rápido El intro león Pero dentro Diría que más rápido El ninja A lo mejor es más rápido El intro león Y no lo sé Pero el ninja Yo diría Que está en el top 3 De los pokéons Más veloces Va rápido Sí Va rápido al menos ¿Qué he hecho? He entrado aquí Yo no quería Oh qué bonito Me gusta mucho Este pokémon Fuera bromas Me gusta mucho Voy a ponerlo Con legendarios Del segundo DLC Y el del primero No sé ni dónde está Tampoco me gusta mucho Así que No me interesa Como vamos a tener Que capturar Muchos legendarios Voy a mantener Este equipo Voy a poner El Mi inicial Ah mira Aquí está el Lushifu El Lushifu Lo puedo poner Aquí Como legendarios De DLCs Y pongo también Al Toxtricity Porque es un pokémon Que tiene moflete estático Y puede paralizar En el caso De que no podamos Dormirlo Con Shinotic Por cualquier razón Porque sea de tipo Planta Porque tenga insomnio De habilidad O por cualquier cosa Venga Vamos a continuar Esto Vamos a terminar La primera leyenda Y ya en el siguiente vídeo Empezaremos con La segunda Hablamos con este Y dice Eh comandante ¿Cómo van esas expediciones? El rey de las cosechas El siguiente Son los gigantes legendarios Vale Calirex ¿Me estás diciendo Que has capturado A Calirex El pokémon Del que hablan Las leyendas? Eres la repera Cuéntamelo todo Me Me Menudo cabezón ¿Este es el rey De las cosechas? ¿El que corta El bacalao Por estos lares? Jodería haberlo visto Antes en algún sitio Sí Delante de tu casa En fin Esto de ir montando En un noble corcel Es muy de la realeza Y es innegable Que su cabezón Parece una corona Da el pego Como rey ¿No? Venga Yo digo Que misión cumplida Me da que ya se ha averiguado Todo lo que había Que averiguar Acerca del rey De las cosechas ¡De fábula! Voy a marcar Esta expedición Como completada Y ya está Sale un tic Y ya está ¿Me traes más información De alguna de las leyendas? Nada Que informar De momento Y ahora A sacar a la luz Los misterios Que encierran Las leyendas Comandante Perfecto Pues cura Los Pokémon Descansar Y en el siguiente vídeo Haremos los Rex Si vamos a leyenda Número 2 El gigante de roca Descansa Blablabla Hemos visto Dos edificios De los Regis No sé si Yo creo que habrá Un tercero O incluso Pueden haber cinco No lo sé Bueno ya lo veremos En el siguiente vídeo Que empezaremos Con la leyenda Número 2 Así que Pues lo dicho Si te ha gustado Dale me gusta Suscribíos Si queréis apoyarme Os lo agradeceré muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós